Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le respondió El primero es, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todo tu espíritu Y con todas tus fuerzas El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento más grande que estos El escriba le dijo, muy bien maestro Tienes razón al decir que hay un solo Dios Y no hay otro más que Él Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a sí mismo vale más Que todos los holocaustos y todos los sacrificios Jesús al ver que había respondido tan acertadamente le dijo Tú no estás lejos del reino de Dios Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, esta lectura fenomenal Marcos capítulo 12 Comienza así, verdad, con esta pregunta tan importante que le hace el maestro de la ley Ciertamente, como dice el Evangelio tantas veces Para ponerlo a prueba, verdad, a Jesús Que le hacen ciertas preguntas O por donde ya es a mí Porque Él está renovando Está haciendo cosas nuevas Porque peá, peáreo poco Y va y vete a finalizar la situación Pero sin embargo Jesús Esa que te ve ya es ahí Los elementos esenciales, básicos De la vida de todo cristiano De la vida de la misma humanidad En primer lugar, reconocer, saber que somos criaturas Yagua reyri y ayewa Y esto quiere decir, queridos amigos Que somos limitados Que tenemos nuestras limitaciones Pero eso no nos debe dejar Anonadados No nos debe dejar en la depresa Sino que Yandéu pepe yeicuá Ponájina mába, yandé Mába se Mába besé en viejo Mába acera y cuera Acera y cuera Acera y cuera Yeicuá ya Amba ere la yeicuá Y justamente porque Conocemos nuestra limitación Desde nuestra limitación Desde nuestra propia persona Nosotros podemos conocer nuestro entorno Y entonces cuando dice ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Y sabemos ¿Quién es el esencial? Opeago la dice ¿Cuál es el primero de los mandamientos? ¿Quién es el esencial? ¿Detrás de quién tenemos que ir? Málaña es en duana Va el allí yapona Va ese yapona Y ahí te dice Dios, Dios Aquí están los valores Los principios Los mandamientos Las leyes Este es Dios Este es el primero De los mandamientos La base de todo Por eso que después dice Y el segundo es este ¿Verdad? El segundo Quiere decir Queridos hermanos Que no podemos Andar Yalala parei Ya de esa enseñanza De a ti la yalala parei Díkatiete hoy Es decir Ñapanarambarei Vamos a hacer como dice Primera Corintios 13 ¿Verdad? Si somos como una campana Que resuena inútilmente Ñapanarambarei Pero en el fondo En el fondo Entonces no hay esa convicción De que es un verdadero amor a Dios Y el verdadero amor a Dios Que nos lleva al verdadero amor Al prójimo Porque eso es lo que Se tiene que notar Y se tiene que ver Yandego Añe imagina Viernes de la tercera semana Del tiempo de Guarema Oye Yandego Cristiano Me me Y Sego peal Así extraña Formal Porque Yare Ojave Ya 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 Leí la Biblia Y Yandung Todos los días Ya llevo Vete Veñande Yara Todas y Mómenos Se Por lo menos Se Pero ve Ya Corrupción Total Pocané Licitaciones Falsas Planillerismo Preocupaciones Solamente De nuestros grupos No nos Interesa Verdadamente El hermano Entonces Por eso Que después Jesús Dice Pero Esto Verdad Pero Después Enseguida El mismo Dice El segundo Es Pero no se puede Pues separar Son las dos piernas Amor a Dios Amor al prójimo Así que en este Tiempo de Cuaresma Nuestra conversión Queridos amigos Cuando va Hacia Dios Si o si Sine Cuando Que así sea Que así sea